El tercer MIURA tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Y esto que hemos dicho, bueno, nuestros estudiantes tienen que acostumbrarse a trabajar por su cuenta y ya, claro, van a tener menos clases presenciales en ese sentido de clases masivas y tenemos que intentar buscar con ellos un tipo de metodología que, en el fondo, diríamos, permita hacer el mismo trabajo que hacíamos, aunque tengamos que estar menos horas pendientes de ellos. Esto es lo que a muchos, nosotros cuando recibimos estudiantes de otros países, hay mucha diferencia en Europa entre unos países y otros en relación al tipo de exigencia de la presencialidad. Los italianos, por ejemplo, a veces dan poquísimas clases, pero poquísimas. Y los estudiantes se acostumbran a tener que trabajar por su cuenta. Ellos les dicen, estos cuatro o cinco libros entran en el examen y luego cada uno se va presentando al examen cuando lo considera oportuno. Y los hacen muy maduros, muy maduros a los estudiantes, que cuando vienen a España y les obligamos a tener que ir a clase y pasar lista en algunas facultades, etc., lo encuentran de chiquillos. Quiero decir, yo ir a clases y me da la gana y no ir a clases y no me da la gana. ¿Usted qué tiene que decirme? Al final, lo que tengo que hacer es rendirle un buen examen. Y si yo soy capaz de rendirle un buen examen, ¿por qué me tienen que poner estas cortapisas, diríamos, de sujeto adolescente? Y entonces, bueno, ¿cómo hacer que los estudiantes se hagan más protagonistas, más responsables, más dueños de su propio proceso de aprendizaje? Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, si nunca han tenido la experiencia de ser responsables, nunca la ejercerán. Es decir, y al final es siempre una especie de moralidad heterónoma que me la imponen desde fuera, o bien por los castigos, o bien por los controles, o bien por cualquier tipo de actividad que a mí me vayan a exigir. Bien, dotarle de recursos, claro. Lo que no puede significar, también lo decía alguien ayer, que esto de tener menos clases presenciales vaya a significar dejarles a los estudiantes sin atención. ¿Sabéis cómo han leído nuestros estudiantes lo de los ECTS? Dicen ellos, sí, ya sabemos lo que significa ya. Estudia cabrón tú solo. Y esto es lo que dicen algunos profesores han interpretado, ¿no? Que en lugar de atenderlos como los atendíamos antes, ahora los dejamos más solos y algunos se afeitan para arriba y dicen, qué bien, pues ahora ya no tengo que dar clases, ahora ya no tengo que estar atendiendo a mis estudiantes. Bueno, dotarle de recursos para que pueda ejercerlo, por tanto. También para un estudiante es muy difícil que esté en condiciones de poder trabajar por su cuenta si no obtiene las herramientas precisas. Por eso decía ayer que en ese apartado de competencias genéricas las instrumentales son muy importantes porque efectivamente con eso se van a tener que saber trabajar. Y os pongo, bueno, ya veremos después con el tema de las guías, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas bibliotecas en las universidades, ¿no? Y están siempre llenas, siempre. Y además a veces hacen unas colas enormes los estudiantes para poder entrar en la biblioteca. El misterio es que ni Dios coge un libro. Es decir, van a la biblioteca a leer sus apuntes, a estudiar sus apuntes. Pero claro, uno tiene que... Y desde luego ya no digamos nada a coger un libro. Perdón. No es nada pedir un libro para poderlo leer. La cuestión es que las revistas ya ni saben dónde están. Es decir, ni saben dónde están las revistas. Es decir, un estudiante que quiere ir al día en el trabajo tiene que acostumbrarse a trabajar con artículos de revista, tiene que acostumbrarse a trabajar con bases de datos, tiene que acostumbrarse a todo esto. Pero esto, en definitiva, tiene que poseer recursos para poderlo hacer. Y recursos ya no digo solo que existan las revistas y que existan las salas, sino que esté acostumbrado y que se genere un cierto hábito para poder trabajar esto. Y luego prepararle para la formación a lo largo de la vida, que esto es en definitiva lo que pretendemos. El prepararle para esa formación. Hay una definición de aprendizaje autónomo. Es aquella en la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad en la organización de su aprendizaje. Y entonces, es solamente un estilo distinto de mediación. Una de las funciones fundamentales del profesor universitario es actuar como mediador del aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, hacer que facilitar el aprendizaje que los estudiantes puedan tener. Claro, esto lo puede hacer de manera presencial o lo puede hacer de manera que no es presencial a través de otros mecanismos. Y fijaos una bonita representación de cómo debería ser un correcto proceso en el trabajo formativo de un estudiante en la universidad. Si esta es el área de intervención de un docente y esta es el área de intervención del propio estudiante, en el principio de las carreras el nivel de intervención del profesor puede ser mayor y el nivel de intervención del estudiante puede ser menor. Pero a medida que uno va avanzando en la carrera, el nivel de intervención del profesor debería ser menor y el nivel de intervención del estudiante debería ser mucho mayor. Es decir, que progresivamente a lo largo de los años de la carrera un estudiante debería irse haciendo cada vez más dueño de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué significa si nosotros lo analizamos en nuestro contexto? Pues que nosotros tenemos una línea que iría siempre así. Siempre así. Es decir, en una especie de encefalograma plano. Nosotros, las metodologías de quinto año de carrera no difieren mucho de las metodologías de primer año de carrera. Y esto no es posible si uno ha trabajado bien con los estudiantes y se ha mentalizado en esta idea de que efectivamente tienen que hacerse cada vez más dueños de su propio proceso de aprendizaje. Y por eso, claro, la lección magistral, que significa un gran nivel de intervención del profesor, puede ser muy interesante en los primeros años. Pero luego hay que buscar otros sistemas, otras metodologías que posibiliten una mayor intervención y una mayor presencia de los estudiantes. Bien. Requiere un fuerte e intenso trabajo de tutoría. No es lanzar a los estudiantes a la piscina para que el que sepa nadar nada y el que no se ahogue. Sino que es realmente fomentar el trabajo de la tutoría y esa mediación que os decía antes. Exige un mayor esfuerzo docente que las lecciones. Por eso no es tampoco sencillo introducirlo y exige un cierto nivel de preparación. También preparación del estudiantado, sobre todo en las TIC. Porque si la mediación va a ser virtual a través de mecanismos que nosotros podamos ayudarles para estar siempre al día, etcétera, el trabajo con las TIC va a ser importante para ellos. Y requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles. Por ejemplo, saber manejar fuentes, saber gestionar la información, etcétera, etcétera. Y requiere una nueva actitud de profesores y estudiantes. También de los estudiantes, porque si no, no se logra que el aprendizaje autónomo vaya adelante. Y requiere de estructuras e infraestructuras tecnológicas y didácticas. Cualquier cosa la puede aprender un estudiante por su cuenta. Cualquier cosa. Pero siempre con una condición. Que tenga materiales adecuados. Si tiene materiales adecuados, si tiene una orientación adecuada, podrá hacerlo. Si no, se va a encontrar en un marasmo en que no sabe qué camino seguir en ese sentido.